11 minutitos los que pasan ya de las 11 de la mañana, lo que vamos a abrir ahora va a ser tiempo de deporte que ya tengo por aquí a Sergio Recio, vamos a ello. Vive el deporte. En Vive Radio Soria, con Alfonso Blasco y Sergio Recio. Don Sergio Recio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. Bien, seguimos muy pendientes de novedades que puedan llegar desde Numancia, por el momento tenemos una mañana tranquila, pero que puede sorprendernos en cualquier momento. Entra a la página web de Numancia. Ahora entro, espera, que me has dejado por aquí tres cortes y mientras te estoy escuchando los estoy... los estoy pasando al ordenador para poder escucharlos. Así que ahora te entro en la página de Numancia a ver si tenemos alguna novedad. Sí, la gran novedad es el inicio de la pretemporada en cuanto a partidos se refiere, ¿no? Ese 27 de julio, si no me acuerdo mal, las 6 de la tarde han puesto el partido en el Brujo de Osma entre el Atlético de Madrid y el Numancia, que será el debut de los de Aitor Calle en partido. Tal cual lo has dicho, se va a ser la primera vez y la primera ocasión en la que podamos ver a los de Aitor Calle estrenarse en esta pretemporada. Va a ser en ese típico ya partido frente al Atlético de Madrid, un partido al que va muchísima gente, que se celebra en el Burgo de Osma. El Memorial Jesús Gil. El Memorial Jesús Gil, efectivamente. Y allí podremos ver al Club Deportivo de Numancia por primera vez y al Atlético de Madrid. Como digo, muchas repercusiones más tiene el partido, incluso en medios nacionales, internacionales, pues lo que mueve el Atleti al final, Sergio. Sí, Angie han debutado grandes fichajes del Atlético de Madrid en otras temporadas. Recuerdo a Joao Félix, que luego no salió todo lo bien que esperaban, pero debutó en el Burgo de Osma, por ejemplo. Ahí hemos visto muchas veces a Morata, que a lo mejor viene siendo campeón de Eurocopa, quién sabe. Ojo, ¿eh? Pues cositas, ¿no? Y detalles e incorporaciones que irá teniendo el Atlético y que debutan en el Burgo de Osma. Entonces es un día también importante para el Atlético de Madrid, la verdad. A ver, que me meto en la página del Numancia. Chan, 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 chan. Chin, 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 nada. Nada, la nada. Bueno, pues aprovechando que es un día de un poquito más calma, por lo menos hasta ahora, quería hablarte de un atleta que es verdad que no le hemos dedicado quizás todo el tiempo que se merece, porque realizó la mínima para los Juegos Paralímpicos de París, estará en la cita, y entre San Juanes y el quilombo que se montó en el Numancia con el cambio de presidencia, etc., y que fue todo a la vez, pues es verdad que lo mencionamos, pero queremos darle un poquito más de bombo. Hablamos de David José Pineda, soriano, del atletismo numantino. Lleva en Soria desde los 12 años, aunque él proviene de la República Dominicana, toda la vida aquí. Lleva entrenando y compitiendo en deporte absoluto, estándar, toda su vida, ¿no? Pero es verdad que a los 12 años, cuando él llegó a España, bueno, pues en una evaluación al final que hacen a niños que al final empiezan la educación en España y demás, sí que detectaron una pequeña discapacidad intelectual, es del 38%, para que me entiendan. Y bueno, desde ese momento, Pineda no quiso participar ni quiso competir en deporte adaptado, aunque tenía la oportunidad, él se veía feliz en el atletismo, logrando incluso una medalla junior europea en los 400 metros vallas, pero este año ha dado el paso, a sus 26 años ha decidido dar el paso, buscando esa oportunidad, ¿no? Y hace dos semanitas lograba en el Grand Prix de París la mínima paralímpica, así nos contaba el propio David José Pineda. El objetivo era ese, pues hacerme la mínima y luego ya pues entrenar todo lo que pueda hasta septiembre. Es una oportunidad que hace tiempo que tenía que haberla aprovechado, pero bueno, la he aprovechado, la voy a aprovechar ahora y creo que es una oportunidad que puede salir muy bien, pueden salir cosas muy importantes. Oye, nunca es tarde, Sergio. No, y es verdad que ahora a él le han gustado mucho las vallas, pero en ese caso lo hacen los 400 metros lisos y ha hecho un tiempazo, ¿no? Entonces las cosas van muy bien. Yo siempre tenía curiosidad porque, claro, tenía una gran oportunidad porque al final ser olímpico, en este caso paralímpico, te da becas, te da una estabilidad económica que no te da si no eres deportista olímpico, por ejemplo, que a eso no ha podido llegar Pineda. Y claro, yo le he preguntado, oye, ¿cuántas veces te lo han ofrecido? Porque no será la primera y esto me comentaba. Me lo he pedido bastante veces, pero siempre dije que no. Es que me gustaba más la amplia, me da un poco de vergüenza, siempre me da un poco de vergüenza y siempre he querido participar en las vallas y no en las competiciones de discapacidad. Pero yo te diría que sería más por el tema de vergüenza o por lo que opinaba la gente de mí. Bueno, ahí es curioso, ¿no? Sí, claro, al final era un chico joven que no quería al final desvelar eso, ¿no? Porque él tenía esa vergüenza o ese miedo a ver qué decían de él, como él mismo comenta. De hecho, siempre me decía que cuando le entregaban el documento acreditativo de esa discapacidad intelectual, lo rompía. Siempre me decía, siempre me lo daban de pequeño y yo lo rompía, no quería saber nada de ello, ¿no? Habla del carácter competitivo de David José Pineda, ¿no? Hableta que siempre es entre los mejores de España, tiene bastantes medallas nacionales, entonces es un deportista, desde luego, muy bueno. Y ha sido un bronce europeo junior, es mucho decir. No, no, es verdad que pasó por una mala etapa, lesiones, no acabó de tener continuidad. Ese bronce europeo no lo ha sabido dar continuidad, ¿no? Con el paso de los años. Quizás también ese es uno de los motivos para decir, pues bueno, aquí estoy estancado, voy a tener un nuevo reto, ¿no? Y la verdad es que en ese Grand Prix de París lograba la segunda mejor marca del año. Casi nada. Así que eso indica que va por medalla en esos Juegos Paralímpicos. La verdad es que me abre la puerta para estar entre los tres primeros, sobre todo sabiendo que estoy muy cerca del primero y que la competición que hice en el Grand Prix de París, creo que le puedo dar un poco más porque al acabar estaba muy fresco, de verdad. No estaba nada cansado, como he terminado algunas veces. Y me quedé con esa cosa ahí de, joder, tenía que haberme tirado un poco más y haber tirado un poco más de cabeza. Pero sí. Oye, oportunidad tendrá para hacerlo en París. Sí, sí. Es en septiembre, en este caso, los Juegos Paralímpicos. Es al terminar los Juegos Olímpicos. Creo que la primera eliminatoria la tenía en la primera semana de septiembre, no sé si es el 4 o el 6, bueno, en esas fechas. Pero desde luego con la marca que tiene, el margen de mejora, porque él mismo reconoce que no lo hizo al 100% esa prueba de París, y viendo la marca que tiene, es un serio aspirante a una medalla paralímpica. Y eso es un hito histórico para el deporte soriano, ¿eh? Así que muy atentos porque lograr algo como eso tiene un mérito espectacular, ¿eh? Es una medalla paralímpica. A lo mejor la separas de las medallas olímpicas, ¿vale? Pero al final viene a ser prácticamente lo mismo, ¿eh? No, no, tal cual. Y ojito porque tiene serias posibilidades de conseguirla. ¡Qué guay! Sería, vamos, un hito, ¿eh? Sí, es un hito completamente. De lo que vivimos con Abelantón. Yo he visto a algún deportista paralímpico en Soria, no hay tantos tampoco, ¿eh? Hay muy poquitos, pero no recuerdo medallas. Salvo que me equivoque, no recuerdo algo así buceado. Entonces podríamos hablar de algo que no tiene nadie en Soria. Exacto, tal cual. Y muy poquito a nivel nacional, lógicamente, pero que nadie tiene en Soria. Y eso ya habla, de hecho, las últimas medallas olímpicas son las de Fermi Cacho, ¿no? Entonces, ojito, ¿eh? Ojito lo que puede conseguir Pineda, que parecía que estaba ahí, que ya su carrera estaba de un modo profesional, pero no a esos niveles. Y de repente se encuentra con esto, así que ojito, ¿eh? Qué bueno. Ojalá tenga toda la suerte del mundo. Lo seguiremos muy de cerca y estaremos atentos también a esa cita de los Juegos Paralímpicos en París. Pues, Sergio, he vuelto a actualizar la página del Numancia. Y tampoco hay nada. Tampoco hay nada. Así que... Pues nada. Pues nada. Hablando de nada. Nadar. Mañana es el día de Soria. Por cierto, aunque Iván te lo expliqué a la mañana. Tenemos a Álvaro Rubio, otra gran joven promesa de natación soriana, que ya está entre los 10 mejores del país. Junior en los 50 metros libres. Y tiene 17 añitos, ¿eh? Así que un reportaje completo en el día de Soria este fin de semana hablando de nadar. Y me voy, que está Alfredo Vallejo por aquí, creo. Ya está por ahí, efectivamente. Y no le quiero quitar más tiempo. Hoy los deportes, si buenos, dos veces. Si breve, dos veces bueno. Si hay cualquier novedad, de todas formas, pues atentos como siempre a partir de las 2 de la tarde en la 8 Soria. Gracias, Sergio. A ti.